Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más veremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa sol tan linda Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay calla los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con esa sol tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con esa sol tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna Y de luna el servita de tu boca Si yo estoy la patata loquita Pero baby Como tú No hay otra No Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti De ti Mami yo me olvido de todo De todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Banda el acelerador Te vayas sin freno y pierda el control Nada más seré motor Estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese salto lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese salto lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no Pero en la cama Nos entendemos Es una porno No, a mí me encanta Como lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto Por si volvemos Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quieres que te dejen la cama Atendida Los payas que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Ey, yo estoy puesta pa' el ripi Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama que ya pongo el trippi Para variar en la playa En la red de Punta Cana En la ventana Mirando la city Ya sé Que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuánto tiempo malgastaste Intentando algo serio Ya sé Que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no Pero en la cama nos entendemos Es una porno A mí me encanta Cómo lo hacemos Me ha borrado tu contacto Y estoy al tanto Por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odia Pero qué sensación Cuando en la cama Se acaban los líos Será que el sexo contigo Es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete de esnuda Con mi ser te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video Para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no Pero en la cama Nos entendemos Es una porno A mí me encanta Cómo lo hacemos Me ha borrado tu contacto Y estoy al tanto Por si volvemos Pero yo si no Bebé Mira la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche Es eso Si vienes Lo supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums Te bloqueé de Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué Si me lo sé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Y es complicado Todo lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me da Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Que me cuide De otra que se pareja a ti No quiero caer Como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No, éramos tres No, éramos tres No, éramos tres Era una relación de dos No te perdono Pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo Yo, yo ando manejando por la calle Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por la calle Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Nunca te diría que volvieras Pero eso no se pide Pero le pido a Dios Que me cuide En amor Por el corizón Y Katia Y Katia ¿Notasasis Si ¿No hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.